Bueno señores, miren, aquí estoy, vamos a desarmar este matrimonio, esta chapita de aquí arriba, esta llave de aquí arriba, miren, ahí giro, miren, tiene maña, el pestillo se queda un poco pegado, entonces vamos a desarmarla, esta chapa es modelo antiguo, miren, si usted ve, aquí no tiene tornillos, no se ve por donde ella se desarme, entonces vamos a comenzar quitando el pomo de este lado. Vamos a sacarlo aquí. Ahora vamos a sacarlo. Un poquito duro, estas chapas siempre se desarman por la parte de adentro. Aquí a veces por este orificio al girar la llave, ah no, este pomo no gira, tenemos que sacarlo por acá entonces, no vemos el escudo, no vemos tornillos, los tornillos son estos. Entonces vamos a quitar este tornillos que es el que está sosteniendo esta tapa, si, vamos a quitarlo. Son chapas bastante, bastante clásicas. Entonces ahí vemos que nos va aflojando el escudo, miren, si, entonces vamos a sostenerlo aquí un momentico, para que no se nos vaya a caer al piso. Entonces aquí está, miren, aquí salió. Aquí sacamos el tornillo. Y entonces, miren, procedemos a retirar la tapa. La misma tapa con los dos orificios que sostiene el tambor de este lado, que es este. Entonces, los dos tornillos son los que sostienen toda la tapa completa, miren. Ahora tenemos que quitar esta lámina. Entonces vamos a quitar esta laminita aquí. Vamos a quitar esta laminita aquí. y ahí vemos que la chapa comienza a azujar si yo empujo el tornillo y la chapa ya se aflojó vamos a tratarlo completo la pieza también ya soltó la lámina esta la vamos a sacar esta hace como la lámina que trae en esta chapa hace el mismo ejercicio entonces para sacarla hay que hundirle aquí otra vez el pasador para que me la deje pasar ahí está ahí tengo la chapa ya aquí la puedo sacar la jalo hacia afuera y sale entonces con el otro escudo este es el escudo que está por la parte de afuera sale entonces la chapa de una vez con el escudo bueno entonces miren aquí tenemos la chapa esto es una chapa ciega si estas chapas ciegas son unas chapas de seguridad por decirlo así ellas por dentro por dentro usted el pomo por dentro ella gira miren por dentro usted la abre pero ella no tiene un ombligo miren ellas no tienen para usted echar o quitar seguro porque ellas mantienen siempre con seguro ellas por fuera sin la llave ellas nunca giran ni siquiera metiéndole la llave y girando la llave el pomo no gira miren ella gira es solamente miren miren solo la llave es la que lo abre el pomo el pomo externo prácticamente se puede decir que está condenado está fijo entonces vamos a desarmar aquí procedemos a levantar este escudo y esta chapa ya fue bastante golpeada en algún momento fue arreglada no sé y está bien golpeadita vamos a subirlo ahí está bien pues aquí lo giramos un poco y el sale debemos hundir nuevamente aquí esta ahí esta pestañita para que nos deje subir nos deje salir entonces abrimos acá un poquito no vamos a abrirlo por este lado siempre acostumbro a quedarme con el lado de los resortes al frente porque por ahí es donde se debe armar entonces miren aquí está creo que ya es ¿derecha? esto no me tocó dejarla normal con con esta vaina con la vaina ¿cierto? sí la vaina aquí está miren esta es sencilla esta no tiene ese palo largo que tienen las otras que entra aquí porque miren esto es lo que condena la bola de afuera miren el pomo si ustedes se fijan el aquí intenta girar si yo saco esto un momentico miren vamos a sacar este estos traen mirenlo estos traen por aquí para uno empujarlos por la parte de atrás mirenlo este 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 es ese mismo ahí le queda le vamos a cerrar un poquito aquí el escudo y vamos a palanquearlo para afuera pero que ven ahí va a salir ese siempre bueno en algunos casos él es un poco duro para salir pero ahí está vamos a cogerlo aquí con el alicate vamos a maquiarlo aquí para los laditos ya está bastante bastante duro y entonces le vamos dando así poco a poco moviéndolo para los lados y jalándolo hacia arriba que él va mirenlo entonces aquí podemos ver que ya el pomo de afuera gira miren si ven miren pero eh lo original de la chapa es que él vaya él vaya ahí trancándolo si entonces vamos a desarmar aquí bueno entonces miren y aquí tenemos la llave hecha aquí está la llave hecha y aquí está la otra llave está bien hecha entonces voy a armarlo y ponerlo aquí en el cilindro ahí la llave no está completa entonces vamos a armarlo vamos a ver aquí uno de pronto no sé por dónde fue que la metí pero entonces yo le hago la medida acá a la primera y a la primera si la pongo por aquí la primera me queda casi que en el aire veo entonces ella debe entrar es por aquí miren me da pena la distancia para las 5 guardas ojo con eso y 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 ¡Suscríbete! Bueno, ahorita sí vamos a comenzar entonces el montaje ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!